Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. ¿Y el tuyo? Caro. Ah, bueno, mi nombre es Vegeta, yo hago retos en las redes sociales, a parejas. El día de hoy les voy a dar 500 mil pesitos si se dejan revisar los celulares. Es bastante fácil, solo revisar si son fieles. ¿Qué dices? Yo sí, yo le doy. ¿Y tú? No. ¿Por qué no? No, no, no estoy de acuerdo, no me gusta eso. ¿Dónde es algo? No. Es como, ¿por qué no quieres? No, no quiero, no me gusta eso. Pero si no tienes nada que esconder, pues podemos mirarlo, solo revisar, te va a revisar solo el WhatsApp. ¿Qué tienes que esconder? Bueno. Sí. Bueno, está mi celular entonces. ¿Usted sabe la clave ya? Sí. Venga, mira, vamos a ver, ¿cómo es la clave? 23.5. ¿Quién es, quién es Víctor? ¿Quién es Víctor? Un amigo. ¿Es un amigo? ¿Usted lo conoce? No, yo no lo conozco. Daniel, ¿quién es Daniel? ¿Por qué mejor no? Yo no quiero continuar. No, déjaselo, déjaselo. No, pero es que, sin mi privacidad. Pero que siga revisando, ¿escondes algo? ¿Cuál es el problema? Daniel. Ah, pero tú le mandas fotos a Daniel. ¿Quién es Daniel? Un amigo. ¿A qué le mandas fotos? Fotos, corazoncitos, diablitos. Ay, mire. ¿Y esa confianza qué? Mire, mire, mire. ¿Ya tu novio ya se fue? ¿Puedo llegarte a la casa? ¿Y eso qué es? No, bueno, pero ya viste mucho. No, no, que siga, que siga. No, pero ya, eso es mi privacidad. Pero y entonces, fotos, corazones, que ya fue. O sea, ¿Usted ya se fue a trabajar? ¿Usted trabaja? Mira, aquí el mensaje está a las dos de la tarde. ¿Usted a qué hora salió de la casa? La una. Ay, no, yo no sé. ¿Y entonces? ¿Lo conoce mucho? Sí. Entonces, ¿qué? ¿En serio? ¿Está haciendo esa verdad? Sí. Ah, me lo hice en la carita. ¿Revisamos el celular de él entonces o no? Seguimos con el reto. Vamos a revisarle el de él ahora. Permíteme el celular. ¿Dónde está su celular? ¿Cómo es la clave de él? No, 11. Ahí no, no encontré nada. Víctor. Vanessa, ¿tú conoces a Vanessa? No. ¿Quién es Vanessa? Una amiga. ¿Y a sus amigas le mandan besitos? Pues, a veces voy así con amigas. No, pues no. Ah, y mire lo que dice acá. Ah, y mire. Mientras tú le escribías al muchacho que llegara, que usted ya se había ido, él salió, fue para donde ella. Ah, pero si ve que usted hace lo mismo. No, pues. O sea, y usted reclamándole a ella. No, yo solamente le iba a visitar nada más. Ay, ¿cómo la ven usted esa? Mientras ella le mandaba el mensaje a él, entonces él le mandaba, no, eso. O sea, que ahí, ¿cómo se dice? Bueno, yo no sé. Ay, no, me duplicaba la cuestión. Manito, ¿sabe qué? Págame eso y ya... No, pero es que yo le daba el premio si ustedes eran fieles y todos son infieles. Por lo menos denos algo, 50 lucas al menos, no. Pero yo le dije que le daba la plata, pero pues si eran fieles. Pero ustedes salieron infieles. No, manito, págueme igualmente, págueme así. No, venga, vamos a continuar, vamos a conversar, vamos a hablar de esto. ¿Qué hacemos? ¿Le doy la plata o qué? No, la plata era para si eran fieles. No, manito, yo le voy a dar la plata, pero pues... Pero pues, bueno, ¿y qué piensan hacer ustedes entonces? No, nosotros podemos solucionar esto, arreglar las cosas. Claro que sí, mejorar la relación. Seguir, olvidar lo que pasó y seguir nada más. Sí, bueno, pues es lo que ustedes quieren. Entonces, bueno, que disfruten el premio. De todas maneras, bueno, ahí les cumplí con el reto, ¿no? No, todo bien. Muchas gracias. Vamos, mamá. Vámonos. Corté eso, mano.